Música Y estuvo un rato ahí calmado, pero el señor Poncho de Nígris anuncia un nuevo programa que saldrá en el canal 5, imagínense, él y sus programas, donde va a estar todos los que formaron parte del Team Infierno. Pero también Poncho nos cuenta que cuando estuvo en la casa de los famosos, como que se le andaba antojando echársela a Wendy's, pero ahorita les cuento cómo fue que pasó por su cabeza todas estas situaciones. Y en Acapulco, después de Otis, sale el sol. Luis Miguel hace un millonario donativo a Acapulco, recordando que fue un lugar donde él vivió muchos, muchos años. Ahí tiene una, bueno, tenía una pequeña casita, enorme por cierto. Bueno, pues empezamos ahorita mismo con este pleito de las primeras actrices que nos cuenta Cintia que es de tiempo atrás y que Laura Zapata siempre le ha menospreciado. Pero cuando ellas se veían, pues bien, disimulan perfectamente sus queveres de que no se llevan, ¿eh? Cintia asegura que ha tenido muchas agresiones del lado de Laura Zapata. Desde hace muchos años ya la tenía eliminada de un grupo de WhatsApp que tenían en común. Porque ya ven que como son actores y todo esto, últimamente todo se maneja por mensajes de WhatsApp. Y se hacen grupos para estar atentos a lo que está pasando y a los llamados y todo. La tuvo que haber bloqueado porque la agredía hasta por mensajes. Laura Zapata, eres villana, muy buena villana en las telenovelas, pero a poco también en la vida real. Me quedo fría, ¿eh, Laurita? Tan bonita que eres y tan malvada, quien te viera. Cintia respondió a los ataques de la primera actriz, Laura Zapata, las cuales aseguró son desde hace seis años. Y ahora que trabajaron juntas en un reality secreto de villanas, las agresiones de la hermana de Thalía hicieron ahora hasta en redes sociales. Ya Laurita no se conformó con estarle dando nada más de frente a Cintia Cripo, sino hasta en sus redes sociales la empezó a agredir. Pero bueno, a Cintia no la bajaba de borracha y de drogadicta. ¡Qué barbaridad! Como si fuera la única, ¿verdad? Aparte, cada quien sus gustos. Digo, cada quien se gasta su dinero en lo que puede, en lo que quiere. Para eso es la vida, para vivirse una sola vez. ¿Para qué le hacemos tanto al cuento? A ver, veamos el videito, por favor. Yo tuve bastantes problemas, sí, con el alcohol, porque cuando alguien sufre se quiere morir. Pues encontré en el alcohol una evasión perfecta hace muchos años. Pero no se les olvide que cualquier vicio viene de una enfermedad del alma. Y yo la tuve. Me da mucha pena esta persona, porque se esperó todo un show en el cual nunca la agredí, para decirme drogadicta, alcohólica, pastilla humana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la fortuna de que a pesar de que vivimos en la distancia, mi familia me ama. No hay un solo día que yo no piense en mi madre y en mi padre, porque antes de entrar al hospital para morirse yo todavía estaba sentada en las piernas de mi mamá jalándole los cachetes. Mis hermanas y hermanos, que están lejos, mis problemas con ellos son que siempre me tienen que defender y regañar como si tuviera dos años. Y ahora les agradezco porque esta persona no la quiere ni sus hermanas. Agradezco profundamente el amor de mi hija, que lloro tanto con esa declaración y llora tanto, porque siempre dice, mamá, ellas no viven contigo, que ellas no ven a que ahora te levantas. Híjole, ya ven, se dicen de todo, menos bonitas, eh, pero primero en los medios, luego en las redes sociales, en un video, Cintia, ahorita en el video que acabamos de ver, le dijo a Laura Zapata, que a ella sí la quieren, que ella ha estado con su familia, aunque están a la distancia, pero a ella sí la quieren, pero a ella sí la quieren, ella estuvo en el hospital con su madre, y no dejan de pensarse diario, se hablan seguido, pero aquí estuvo la respuesta que Laura Zapata quería. A ti no te quieren, ni tus hermanas. Y acentuó mucho, Cintia, que ella admira mucho a Thalía, y que la ha seguido desde siempre, porque admira su carrera, su determinación, y que es muy trabajadora. Pero lo que sí le dejó muy en claro a Laura Zapata es que su hija lloró, y que el karma le va a hacer pagar cada lágrima que su hija derramó. Así es que, Laura, ahora sí que hay que cuidarnos mucho, porque cuando una madre nos echa una, una maldicióncita de estas, híjole, ahí se pone sabroso el asunto. Así es que, pues ojalá y algún día se lleguen a reconciliar a estas dos personas, porque son unas grandes actrices, que ya últimamente no hemos visto trabajar a ninguna de las dos en alguna novela, porque eran novelas muy, muy padrísimas las que sacaban ellas, las dos de villanas. Híjole, esperemos que salgan nuevamente a trabajar, a trabajar, y nos sigan deleitando con esas villanas espectaculares que siempre, que siempre han hecho. ¡Suscríbete al canal!